El mural más grande de Europa, realizado por un solo artista, ha sido inaugurado en el entorno del Parque Botánico Orquidario. Se trata de un trampantojo con más de 4.200 metros cuadrados de jardín, con bugambillas, macetas y palmeras pintadas a ambos lados de la zona verde. Su autor es José Fernández Ríos, que ha empleado una técnica hiperrealista. Miguel Vietma Sánchez es uno de los vecinos más antiguos de la barriada 25 Años de Paz y recuerda cuando en 1964 el entonces alcalde de Estepona, Ángel Farinós, le entregó su vivienda. En algún momento pensó en vender su piso, aunque ahora ha desistido de esta idea, después de la transformación que ha experimentado la zona. Este hecho fue destacado también por el resto de residentes. Esto es maravilloso lo que están haciendo con Estepona. Este hombre, que no es de Estepona, mucho cuidado. Es maravilloso lo que está haciendo con los donos que es para en los urbano. Yo como que iba a vender el piso y no lo veo. Ya venía, porque yo vivo en Cancelada, comprende, y me venía aquí a Estepona. La barriada ha tomado un valor muy grande. Una decoración muy bonita, muy preciosa, de la cual estamos todos los vecinos muy orgullosos. Y nosotros aquí lo que queremos es que esto vaya a más. Y siempre recordaremos este día y estos momentos con esta corporación tan buena que tenemos y que nos da tantos beneficios a este pueblo de Estepona. Es maravilloso a lo que teníamos antiguamente, que lo que teníamos era aquí mucho ruido. Los críos no tenían donde jugar, donde divertirse. Y hoy tienen los críos, por lo menos mis hijos, y los dos vecinos tenemos un gran parque gracias a garantías urbanas. Bueno, pues ha cambiado totalmente. Ha dado una vida increíble. Y bueno, con los murales estamos encantadas. A partir de ahí tenemos el referente de los bloques de enfrente. Y bueno, todo el mundo estuvo de acuerdo en que se hiciera. Bueno, ha cambiado como la noche y el día, porque antes lo que había ahí era un muro con unos olores bastante fuertes. Y ahora sales y ves este bonito jardín con esas flores. Y luego los murales que hay enfrente y los que tenemos ahora aquí detrás. Y la verdad es que es como estar en otro sitio, totalmente diferente, ¿no? Estás como en otra parte, en un paraíso. El alcalde José María García Urbano presidió la inauguración de Reflejos del Jardín, el último mural que se suma a una ruta que ya cuenta con más de 20 obras por el casco urbano de Estepona. Estas obras de arte suponen una atracción turística, que en este caso han revalorizado toda una zona en pleno centro de la ciudad. Pues hoy es de los sitios más bonitos que tenemos en Estepona. No creo que lo dude nadie. Y esto, pues, aparte de que se han revalorizado todas vuestras propiedades, pues es un entorno que es mucho más agradable para vivir, para pasear, para estar sentado. Así que disfrutemos de este entorno, disfrutemos del mural y que sigamos haciendo Estepona entre todos. La ejecución de este mural ha sido insufragada por el Grupo Raga. Su representante agradeció el haber podido contribuir a incrementar el patrimonio artístico de la ciudad. Y, bueno, agradecer ante todo a José María y al Ayuntamiento la posibilidad de colaborar en incrementar el patrimonio cultural y artístico de la ciudad y el engalanamiento de ella, que como estamos viendo está quedando espectacular. José Fernández Ríos, autor de varios murales en Estepona, ha elaborado también este trabajo hiperrealista con el que ha querido aportar un valor artístico al que ya tiene el Parque Botánico Orquidario desde el punto de vista arquitectónico y turístico. Que viene a sumar a este gran proyecto que es el orquidario y su parque, viene a darle un aliciente más y darle una dimensión artística. Aparte de ese interés arquitectónico, botánico que pueda tener, pues le hemos dado una dimensión más cultural y artística, sumando a ese interés que tiene este gran proyecto.